¡Porque para cantar, se nace y no se hace! ¡Aquí está! ¡Desde la Universidad del Folclor! ¡El gran músico del momento! ¡Sí! ¡Ey! ¡Johnel! 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 ¡Guajachi! ¡Siempre acompañado de su fiel barca musical! ¡Los mensajeros del amor! ¡Y grabando para el señor Asumir, Nadal Parú! ¡Tacas! ¡Producciones! ¡Dominito! 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 ¡Te querría! ¡Te amaría! ¡Por el resto de mi vida! ¡Te cuidaría! ¡Cuál una rosa! ¡Con detalles de que hubiera! ¡Amorcito mío! ¡Si tú me amas como te amo! ¡Te amaría! ¡Por el resto de mi vida! ¡Cuando los corazones se hagan con sinceridad, hay que seguir las órdenes de nuestros profundos sentimientos! ¡Cionel Guajachi! ¡Que vive el amor! ¡Que reina el amor! ¡Como quisiera ser! ¡Cionel Guajachi! ¡Cionel Guajachi! Te querría, te amaría, por el resto de mi vida Te cuidaría, cual una rosa, con detalles te tuviera Amorcito de mi vida Nuestro cariño sincero, para ti, María la Teresa y sus hijos Luis Manuel y Claudia, con cariño, con cariño hombre Te querría, te amaría, por el resto de mi vida Te cuidaría, cual una rosa, con detalles te tuviera Amorcito de mi vida Así, tocando el regindo A los millones, a los millones Y los timbales y la batería Néstor Martina Que siga, que siga la jarana Y llegaron nuestros grandes amigos Rafael Pañini, señora Dalia García Y sus engreídos Gracias por venir esta noche Al concierto del canto, autor y músico John El Guajachi Porque con el si se gaila Si se posa Y se toma Por Camionadas Que bajan esas dos mil cajas Hoy tumbamos las cantinas ¡Sí, señor!